Bueno mi gente, por acá le traigo esta noticia que nos llena de orgullo a todos los venezolanos y en especial a la gente de Maracaibo. Hoy 8 de noviembre se celebra el Día del Gaitero, pero en la Basílica de Maracaibo se reunieron más de 400 gaiteros con el fin de romper el récord mundial, que es el récord Guinness, como dice esta noticia. La agrupación de gaita más grande del mundo logró récord Guinness obteniendo el certificado oficial, mi gente. Vamos a ver rápidamente parte de esta presentación en la Basílica de Maracaibo, que estuvo presentada por nuestro querido Daniel Sarkos. Por favor, el heroica sí, que no se levanta. Y Fortachón tampoco. ¿Sentaste Fortachón? Se levantó Fortachón. Heroi. Vamos a cantar el cumpleaños a Cepeda. Claro, claro, cómo no, pero antes, si reconocimos el trabajo de los niños, una de las cosas que más me gustó ver en el proceso de acreditación fue ver la cantidad de damas, de mujeres que están participando en esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lindo! ¡Sale o no sale! ¡Sale! ¡Cumpleaños Cepeda, ven! Y es imposible hacer esta celebración de la gaita sin mencionar a uno de los pilares de este género. Es Ricardo Cepeda quien no pudo estar el día de hoy aquí, pero está celebrando su cumpleaños. Así que yo creo que esta maravillosa selección de las mejores voces de la gaita podríamos hacerle llegar a Ricardo su cumpleaños feliz. Así que por favor, chicos. Se lo está pegando. ¿Cuál le irá a cantar? ¡Cumpleaños Aitero, cumpleaños Aitero!